Bueno, por proyecto que os presento a continuación, como veis aquí, es esta especie de círculo con engranaje, está hecho, construido con la máquina, con la impresora 3D, os dejaré el fichero y es un juego, bueno, es una especie para dibujar espirales. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues ponemos, sujetamos bien la pieza y ahora lo que vamos haciendo es dando vueltas. Podemos hacer un triángulo, podemos cambiarla y con este. Sale un dibujo bonito, como veis aquí, podéis intercambiar los engranajes estos para que os salgan dibujos en espiral. Como digo, os dejaré el fichero en STL para que podáis imprimirlo todo aquel que tenga una impresora 3D. Aquí tengo varios modelos de colores. Es un proyecto que podéis regalaros a quien queráis para hacer un dibujo en espiral. Espero que os guste. Gracias. Gracias.